Cuba Información El escritor colombiano Gabriel García Márquez, recientemente desaparecido, protagonizó a finales de los años 90 un interesante capítulo en las relaciones Cuba-Estados Unidos. A petición de su gran amigo Fidel Castro, García Márquez hizo llegar al presidente Bill Clinton, el 6 de mayo de 1998, una importante y delicada información, la que inculpaba a Luis Posada Carriles, a la Fundación Nacional Cubanoamericana y a otras personas y organizaciones terroristas de Miami, en la ola de atentados contra hoteles de La Habana de unos meses antes. A consecuencia de la visita de García Márquez a la Casa Blanca, un mes más tarde, viajaron a La Habana oficiales del FBI especializados en terrorismo. El gobierno cubano les entregó 230 páginas de documentos, 5 videocasetes y 8 cintas de audio, con pruebas contundentes. Los agentes del FBI se comprometieron entonces a dar respuesta en dos semanas, pero alguien en Washington intervino y esa respuesta nunca llegó. Lo que se produjo fue, tres meses más tarde, un amplio operativo de detenciones en la Florida, pero no fueron las de los terroristas. Quienes fueron llevados a prisión fueron los cinco cubanos que, infiltrados en grupos de ultraderecha de Miami, habían aportado parte de aquellas pruebas. Pero ni acerca de esta enorme injusticia por la que, 15 años después, tres de ellos siguen presos en Estados Unidos, ni acerca de la apasionante historia periodística protagonizada por García Márquez en la Casa Blanca, los grandes medios han publicado una sola línea.